¿Qué es la responsabilidad del sujeto? Hay ciertos casos en los que no se va a aplicar la pena y por eso no le vamos a llamar al derecho penal. Y el derecho criminal es más amplio porque también la Real Academia se refiere al delito, al responsable y a la pena. O sea, son tres aspectos más importantes. Y hay otra razón por la cual prefiero el derecho criminal porque la palabra crimen clarifica que no cada infracción es objeto de ese derecho, sino los crímenes. Y en la palabra crimen, ese tiene algún peso. Un peso más importante. Algo importante. Más amplio. Bagatellas no son crímenes. Por eso el derecho criminal es la buena nación creada. Bagatellas no son crímenes.